y ese globo elisa vas a salir volando mi amor para quien es ese globo para lanzar la carta y esos globos miranda para que son no todo está bien todo está bajo control están padrísimos tus globos bueno ya están listas para lanzarle su carta a los reyes magos con sus globos parece que a mi me da más emoción que a ellas todo lo que tenga que ver con que ellas disfruten y crean y vivan a mi me encanta y lo disfruto creo que muchísimo muchísimo más miren nada más qué belleza de cielo el día de hoy estos son los regalos que la vida nos da a ver si lo pueden ver por ahí atrás estos son los regalos que la vida nos da y los que hay que disfrutar y aprovechar miranda que le vas a pedir a los reyes mami reyes magos les voy a pedir muchos por favor cuando me levanten quiero que me vean por favor reyes magos listo y tú elisa igual squishy squishy está padrísimo tu globos y qué más qué más le pedís en tu carta y a mí igual a mí igual squishy es como mi hermana digo squishy es como mi hermana reyes magos super es que se me olvidó de reyes magos les iba a decir santa claus no son compadres los reyes magos y santa pero mira en mi cuarto miranda te acuerdas que están las estrellas hay tres estrellas grandes que es una de cada rey yo le voy a pedir squishy si hay algo más pero lo hago más es un chico es un secreto y tú miranda squishy si qué más algo más ojo de bonita tienes palita para ya mandarle los reyes magos yo hay una tirelesa venga venga vamos por acá para que no se nos vaya bueno reyes magos vamos a pedirle mucho amor salud paz ¿verdad? hay mucha mucha diversión también y mira vamos a sentarla salió a sentarla 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 a ver ok primera miranda primera miranda sale ahora ¿dónde? suéltalo suéltalo a ver elisa ahora tú una dos tres tres una dos tres bye 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 adiós estos fueron todos los deseos para los reyes magos otra vez que alcanza ¿lo quieres alcanzar? alcánzalo no puedo wow ¿verdad elisa? y hay que ir a los juegos sale bueno pues ya se les acabó el gusto del del globo y ya se van a los juegos y al ratito nos vamos a arreglar y a poner lindas para partir la rosca con los amigos ya estamos listos para nuestra rosca rellena de nata wow ¿de qué está rellena de arrozca Sofía? de nata muy bien muy bien a ver a quién le toca el chamaquito porque después son los tamales ¿quién va a empezar? bueno ¿quién va a empezar? un chamaquito yo empiezo a ver ¿quién va a empezar? yo segundo luego te las aviento a la cara elisa va tú primero uno o dos tú primero Jamaliza de 20 días Chocolatito caliente Chocolatito caliente Aquí estamos La cenadora nos está Para que vean Nos está haciendo una super felicidad Una super sangría Un clericot Un clericot muy rico con fruta Con manzana Manzana picada Vinito tinto Por supuesto el jarabe Y agua mineral Mucho amor Mucho amor Ahorita lo metemos al resque Para que estén fríos ¿Cómo van aquí? ¿Cómo van aquí? ¿Cómo van aquí? ¿Qué falta? ¿Vas? ¡Adiós! ¿También? ¿Eso, Joji? ¿También? ¿Eso, Jorge? ¿También? Un例, a ver ¿No te salió? Ay, qué bonito Elisa, ¿a ti no te salió? No, por lo que está muy chiquito este Así que cuidado Nunca me vea salir un luego Este, que era un ligo ¿También? Eso, oigan, vamos a tener muchos tamales Tamales, tamales Si tu hermano no te hagas, vas ¿Vas a partir de mi mujer? Sí, tamales Está el modo también ¿Veis tú? Creo que no, ¿eh? Creo que no, creo que no No, video no Oigan, este, pues sí Ah, no, tú no tienes que saber No, no, no Que Sofía está, dice que comió mucha rosca ¿Se tocó el niño Dios? Nos tocó a todos el niño Dios A mí nunca me ha tocado el niño Dios Oigan, ¿se van a mochar con los tamales o no? No, sí, pero es que el problema es que Va a ser como, no, 20 días Todo bien Sofía va a tener que venir de Los Ángeles Para traer tamales ¿Ves? Son muy comprometidas ¿Ves? Si te tocó el niño Dios Estoy pensando ¿Qué tamales vamos a traer? Verde, verde, rojo, oaxaqueño De Nutella De Nutella Hay unos de Nutella buenísima ¿Hay de Nutella? Hay tamales de Nutella Hay tamales de Nutella De hecho no se pierden el siguiente videoblog Le vamos a enseñar a hacer los tamales de Nutella Exacto Estaba deliciosa Se acabó una ¿Qué te pasa? Y se van a llevar doggy bag ¿Se van a llevar? Sí O le llevan a dos Sí O le llevan a dos Llevan a dos Tintros ¿Puedo pasar? Ay, claro Yo creo que puede pasar Pero una ropa chiquita No, a ver O le llevan a dos ¿Puedo pasar? Sí No, no me grabo Yo te he comprado Si lo ves Y declaran En la gana Que no traigo comida Si es el mono Me tocó el mono Me tocó el mono Me tocó el mono Y la muestra Me tocó el niño Dios Para que no No Me tocó el niño Dios Bueno, la idea De la rosca de reyes Para los que no saben En otros países Yo no sé Que se toca El arroz que de reyes Se toca Se toca, eh Se toca el niñito Dios De ahí se ve Y entonces Para los que le toca El niño Dios Tienen que traer tamales El 2 de febrero Que es el día de la candelaria Que es lo que todo el mundo dice Que va a traer Y no Si nadie cumple Nadie cumple Ya es para empezar la dieta Ahora sí Oigan, pero además Saben que también Es un buen pretexto Para echar un pinito Para estar con los amigos Y ya saben Si les gustó Suscríbanse aquí Y denle like Aquí 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 Pero me va a parecer Aquí Exacto Los queremos mucho 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 Y los queremos Ver triunfar Sí X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.